¿Qué es la fortaleza de este equipo? Jugadores que habían tenido dificultad para encontrar regularidad juegan, marcan diferencia y hoy mostramos que todo el equipo está realmente unido, incluso el esfuerzo sobrehumano que había hecho tanto Alexis Vega como el Cone Brizuela para llegar al partido. Te habla del compromiso que tiene este equipo y tenemos que seguir trabajando. Estos tres puntos nos deben de servir para trabajar ya y ir al próximo partido que es contra Cholos, a trabajar con mucha humildad y sin echar campanas al vuelo. Gracias. La verdad quiero compartir la alegría que siento el día de hoy porque, como dices, todos los compañeros fueron a festejar conmigo. Recibí palabras muy bonitas y quiero decirles lo que les comenté en el vestidor. Les agradecí porque en el momento más difícil, no solo de mi carrera, sino de mi vida, estuvieron para mí y eso es lo que representa un equipo. Y eso es lo que representa Chivas, lo que representan 40 millones de mexicanos. Y agradecido con el equipo porque siempre estuvieron para mí y hoy me toca hacer un gol, pero la verdad es que el equipo fue el que trabajó durante todo el partido y la verdad el triunfo es más de ellos que de mí, que me tocó hacer un gol en el último minuto. Para que el punto alto sea el campeonato y bueno, pues fue complicado el primer día recibir esa noticia. Lo que hice inmediatamente después de salir de la clínica que me dieron la noticia fue ir al club a ir con mis compañeros a que supieran lo que estaba viviendo. Y todos me recibieron con un abrazo, ellos me vieron llorar y pues me dieron esa fortaleza para poder seguir teniendo esperanza porque la verdad que son momentos que no se los desea a nadie. Pero también muchas veces este tipo de situaciones te hacen revivir, te hacen agradecer todo lo que nosotros como futbolistas vivimos en el día a día. Y bueno, pues también mi familia fue un motor importante en toda esta situación. Les agradezco mucho porque también estuvieron en el momento más difícil. Si nos salimos del script, sobro. Si nos salimos del script, no estamos atendiendo a nuestras necesidades. Si nos salimos del script, no merecemos portar esta playera. Entonces no podemos jugar por momentos a ser un equipito. Somos un equipo de fútbol, somos un equipo muy serio. Un equipo que ha trabajado muy bien la primera parte del torneo. Hoy el partido en líneas generales se había trabajado bien.